Esto es lo último en noticias, en su noticiero hoy mismo. Recién culmina la audiencia inicial contra los ex subsecretarios de salud y de trabajo, Javier Pastor y Carlos Montes respectivamente. Fernando Guillén, en directo con usted. Así es, Evangelina, de nuevo con Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados unificados. ¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento? Bueno, se ha suspendido, ya concluyeron las partes, tanto el Ministerio Público como la Defensa. Luego las jueces están analizando durante el transcurso de la noche todos los medios de prueba presentados el día de hoy en esta larga jornada y han quedado de acuerdo en emitir la resolución el día de mañana aproximadamente a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa con los detenidos? Ellos regresan nuevamente al primer batallón de infantería. Licenciada, muchas gracias compañeros. Luego esta información, con usted Evangelina.